Muy buenas chavales, estamos de nuevo en el March of the Eagles con Austria Y nada, vamos a continuar la guerra contra los otomanos Pero antes vamos a dar un vistazo aquí a como van estas guerras tan potentes como la de Francia con Inglaterra y Rusia y demás Pero esto de Dinamarca, a ver, Dinamarca contra Suecia, metidos en que más Suecia y Dinamarca, ganan a Suecia evidentemente Mi guerra, la guerra ruso-prusiana Él o la guerra principal que todos conocemos Pues bueno, a ver que ganan los suecos haciendo esta guerra Supongo que parte de Noruega como llevan ganando en otras guerras O por lo menos en una guerra más Gran Bretaña, bueno, está sufriendo los azotes de los franceses Y puede que sea yo junto con los rusos su salvador Espero que los rusos terminen tarde esta guerra con Prusia Para que yo esté un poco más tranquilo durante los próximos años Y bueno, nosotros después de la guerra contra los otomanos Pues yo creo que otra guerra contra Francia nos vendría muy bien Si no es por conquistar Italia Que yo creo que sería el objetivo principal Alguno me ha dicho Suiza, pero Suiza la verdad es que no me convence mucho Igual Coire, supongo que serán estos cuatro territorios No, no nos vendría nada mal, pero prefiero ir por Italia Y bueno, dejando estas habladurías Vamos a darle caña ya Vamos Play Velocidad Y al lío A ver los asedios Pintan bien A donde van mis ejércitos Cosa importante Vale Pero Tú te vas a ir aquí Y tú aquí ¿Ve? Venga Por cierto Quería subir yo El volumen Ahí Ahora estará bastante más alto Para que cuando clique No se escuche tanto mi micro Y se escuche algo De sonido del juego Que no estaría nada mal A ver La idea quinta esta No No me interesa Andamos muy bien de dinero Como para Como para que yo quiera Esta idea Bien El asedio terminado Vamos a asignar esto Nos vendrá perfecto No De hecho no Voy a pasar Vamos a ir para el sur Que es Lo que más les va a joder Y yo estaba viendo ideas Así que vamos a continuar viéndolas Las ideas de producción Lo malo de las ideas Es que la última idea Es cojonuda Pero me cago en la leche Para llegar a la última idea Hay que sufrir Vale Tú Ya puedes llegar pronto Y tú Ya puedes terminar pronto Porque voy a necesitar ayuda Tú te vas a venir también Para acá Vamos a ver Líderes Joder Que malos son Tío Nos han jodido ya Un flanco Esta batalla Pinta muy mal Vamos a ver Me tendré que retirar Es lo más probable Venga Fortalece el centro Por Dios Yo creo que me voy a quedar aquí En Burgas Y retiraré a este ejército No me afana No me afana perder Pero bueno Parece Sí Ahora vamos a perder Muchas tropas En los próximos ataques Solo tenemos Bueno Les hemos roto Un flanco Así que puede que haya suerte Pero solo puede Perfecto No dije nada señores Su ejército Ha perdido Mucha moral Por lo menos La parte Que les correspondía Y aquí veis Un ejemplo De un ejército Extraordinariamente Mal configurado Por Dios Que coño es esto 10.000 hombres En el flanco izquierdo 2.000 en el centro Y 1.500 en el flanco derecho Pero estamos de coña Aquí o qué Pasa para centro Centro tiene que ser Súper sólido A ver Madre mía Vamos a ver Caballitos Al derecho Y tú Al centro Centro nunca Puede caer No tengo guardia Así que tú fuera Muy bien Me gusta la caballería Y esto Este retraso Me gusta Bastante guardia Vale Sí Voy a dejar esta configuración A ver si aguantamos La embestida De este ejército Considerable Venga refuerzos Llegad pronto A ver si terminamos rápido La asedio tesalónica Bueno Bavaria Está haciéndolo muy bien Asiando aquí Coño Perdimos al final Mal asunto A ver No es que sean Mis líderes preferidos Pero Es lo que tengo Así que Tengo que usarlo Mira este Perfecto Vamos a configurar Esto también Refuerzos Uff Tiene cuanta caravana Necesito caballería Bueno Pues no Pasar por el flanco derecho Vamos a mantener Mantener Y asi Te vas a pasar al Medio Y Al medio Y el otro va a quedar Para refuerzos No demasiados Pero refuerzos Al fin y al cabo Un asalto No estaría mal Pero Si Vamos a asaltar Mejor A ver A ver si avanzamos Rápidamente Por las líneas Enemigas Y a ver si Llegan rápido Nuestros refuerzos Eso también Sería un detalle Victoria Bien 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 Está funcionando A las mil maravillas Están funcionando Las tácticas Perfecto Además No tienen generales Ahí Por lo menos Buenos Generales Y ahora toca Toca replegarse Porque están enviando De nuevo Las tropas Que tenían En el este Con lo cual Va a tocar Sufrir un pelín Aguantarán bien A ver si cogemos 9 mil Si podemos coger A este ejército Nah Estaba claro Vamos a hacer esto Los ejércitos De las montañas A ver Captura A tomar por saco ya Vamos a ver Si hay suerte Joder Por fin Tío Voy a usar Este ejército Por lo menos Hasta que La parte Oriental De Estambul Quede 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 de nuestro lado La parte búlgara Y demás Luego ya Los enviaré A Grecia A liberar Estas zonas Que nos vendrán Muy bien Bien Uh No escuché eso Que nos decía Gran Bretaña No sé qué No pasa nada A ver Tú Ala Malo Que eres malo Y tú Pasa para acá Con 20 mil hombres De refuerzo Yo creo que nos llegarán Vamos Eso pienso Derrota O sea que tenía aquí Maldita sea Joder Qué pesadilla Con las malditas unidades De No me acuerdo Cómo se llaman Garrison Joder No me acuerdo Cómo se llaman En español Ya os lo diré Luego Uh Interesante frente De hecho Quédate aquí Guarnición Coño Guarnición Eso era A ver A ver si esta A ver si esta Se dio fuera un poco Rápido Atacaría aquí Buf Buf Anda 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 mira Mira tú Mira tú Vamos a darles una sorpresita Venga 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 vamos Ahora sí Ahora sí Maldita sea Qué lentos son Qué lentos son Otra victoria Suma y sigue A ver A ver Barna 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 Son bastantes A Barna Bien 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 A ver a quién pillamos Vamos Bien A ver si nos funciona Por nuestro bien Más nos vale que funcione Anda, muy buena Pero hay que conseguir las ciudades, señores Territorios de por sí No es de gran importancia Vamos allá, sumando victorias Bueno, 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 bueno Hemos ganado aquí Lo siento, no os mostré para nada La batalla Pero bueno, lo importante es que ganamos Y el Imperio Otomano Ya quiere negociar una paz Es un gran progreso, sinceramente Así que muy contento Y como veo que nuestros ejércitos Se las están apañando muy bien Vamos a hacer Un avance muy rápido Por Grecia Que yo creo que lo estamos necesitando Otra victoria Muy bien Bueno, estos asedios vamos a continuarlos Sí, yo creo que sí No hay problema Pero nos vendría bien Otros ejércitos más Para finiquitar El tema Tiene bastante flota El Imperio Otomano Ahora que lo pienso Les vi antes 30 barcos Así Y no está para nada mal Vamos Saldad de escavamos Crece rápido A ver, Viena Que tenemos por aquí Fuerte nivel 1 Venga Con un par Es mi capital Tiene que estar fortificada Por cojones Así de simple Yo quería terminar la guerra En este capítulo Pero no va a ser posible No señor Nos lo están poniendo Difícil Bueno, más que difícil Se están resistiendo bastante bien Y bueno Tiene soldadesca para ello Así que Es comprensible Pero cuando consigamos Estas ciudades Como veis que ya está ocurriendo Pues les va A ser un dolor Aguantarnos Y la verdad es que ya está yendo Por el buen camino Con lo cual Les queda Un poco de guerra Yo creo Bien Tú te puedes ir a Constantinopla Y tú a por estos Velocidad 5 Y mirad Es que estos tíos son lentos 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 Me cago en la leche Joder Bueno, ataca aquí Que es tontería Bueno, pasa para allá Pasa para allá Aunque sea A alejar las tropas un poco Quizás No creo que sea un problema Oye Mejor conquista aquí Esta zona Bien Vamos a encargarnos A encargarnos De su capital Y en cuanto eso ocurra Todo va a cambiar Para ellos Vamos, vamos Muy bien Otra ciudad nuestra Un momento No sé Creo que me acabé De perder un poco Vamos Conquista Uh 18.000 Pero Bueno 18.000 Bastante tocados Y nada chavales Aquí va a acabar el capítulo Así que Bueno Un saludo Y hasta el próximo Como no